José Muñiz Fernández Obtuvo la licenciatura de psicología por la Universidad Complutense de Madrid, doctorándose por esa misma universidad. Es catedrático de psicometría en la Universidad de Oviedo. Ha publicado numerosos trabajos en revistas nacionales e internacionales en el campo de la psicometría y la evaluación psicológica. Fundó y dirigió la revista Psicotema durante 25 años. Fue presidente del Consejo Asesor de Investigación Científica y Tecnológica del Principado de Asturias. Bienvenido, doctor Muñiz. Vale, muy bien. Perfectamente. Bueno, buenos días. Muchas gracias a la Universidad Autónoma de México por esta invitación y a la Facultad de Medicina en especial. Y es para mí un placer estar con ustedes. Bueno, el título de la conferencia, como tienen ahí probablemente en las transparencias, es Perspectivas Actuales y Desafíos Futuros de la Evaluación desde la Psicometría. El objetivo fundamental de la charla es comentar, compartir con ustedes mis opiniones sobre las nuevas tendencias y perspectivas de futuro en evaluación. Y bueno, de manera transversal, a medida que sea posible, estimular su pasión por la evaluación y su pasión evaluadora. La charla va a tener como cuatro partes. En una primera voy a hacer una introducción, un poco para centrar el asunto. Después voy a hablar del modelo general de evaluación, que se marca lógicamente esta charla. Comentaré los nuevos desarrollos en la evaluación, en tercer lugar. Y finalmente os daré mis ideas sobre las perspectivas del futuro. Ese es un poco el plan de la charla. ¿De acuerdo? Empezamos, por lo tanto, con la introducción. Y para empezar con la introducción, pues lo primero es recordar, es importante no perder de vista, que la filosofía inspiradora originaria de la evaluación es la equidad, es evaluar a todos por el mismo rasero, para así evitar todo tipo de sesgos, bien provengan del sexo, de la raza, de la clase social, de los contactos personales, de la apariencia, etc. O sea que los pioneros, los primeros padres de la evaluación, tenían como divisa y mantenemos esta filosofía inspiradora de la equidad. De eso se trata. Una buena evaluación siempre tiene que ser equitativa, es decir, evaluar a todo el mundo por el mismo rasero. El lema que nos recuerda el gran físico Kelvin es, lo que no se mide no se puede mejorar, sin ninguna duda. Hay que saber dónde estamos para saber luego, para poder mejorarlo. Por centrar un poco de lo que voy a hablar, hay en esencia muchos niveles de que se podría tratar la evaluación. Podría hablarse de cuestiones de carácter epistemológico y teórico, fundamentos, categorías, dimensiones, no lo voy a hacer aquí. Podría hablarse de la evaluación en campos específicos, sustantivos, en el ámbito psicológico, en el ámbito educativo, etcétera, tampoco lo haré. O sea que mi charla se va a centrar más bien en aspectos de carácter básico transversal, cuestiones de instrumentación, de avances tecnológicos. Es decir, de lo que yo recomente en esta charla, digamos, que es aplicable a cualquier ámbito de elaboración. Esta es un poco la idea de la charla. Nosotros siempre insistimos mucho, estos estudiantes y profesionales, que hay un esquema, un protocolo de actuación que es no negociable. Se inicia el protocolo de ejercicio profesional, se inicia con una evaluación rigurosa que conduce a un diagnóstico preciso que este nos lleva a una intervención eficaz. Este es el protocolo. Por lo tanto, a la base de todo este protocolo, de cualquier profesional, del ámbito médico, psicológico, educativo u otro cualquiera, a la base siempre está la evaluación rigurosa. Por lo tanto, si se falla ahí, todo lo demás, el edificio sería en abajo. Es muy importante, por lo tanto, cuando evaluemos, hacerlo de forma rigurosa y objetiva. Y de esto es de lo que hoy vamos a hablar aquí. Hay un famoso, dentro de este esquema, este protocolo que acabo de comentar, hay un famosísimo y clásico libro de Paul Mill, que ya publica en 1954, sobre el paso del diagnóstico, de la evaluación al diagnóstico. Y la recomendación final de este clásico libro de Paul Mill es que hay que siempre complementar los juicios de carácter clínico, personal, obtenido por entrevista u otros métodos, con las evidencias empíricas. Ciertamente, de lo que yo voy a tratar hoy aquí, fundamentalmente, es de las evidencias empíricas obtenidas mediante los instrumentos de medida. Una evaluación, digamos, desde el punto de vista teórico, siempre tiene tres patas, tres componentes, ¿no?, para tomar una decisión. Está, por un lado, el juicio profesional, que proviene de la entrevista, de la interacción personal, etc. Están los datos provenientes de los instrumentos de medida, test, cuestionarios, escalas, que es en lo que me centraré yo hoy aquí. Y hay, en la tercera pata, que son otros datos de carácter personal, informes de otras personas, aspectos contextuales, etc. Muy importante, desde el punto de vista deontológico, la decisión siempre la toma el evaluador, que, por supuesto, ha de apoyarse en esos tres aspectos. Hoy, aquí, yo voy a centrarlo fundamentalmente en el segundo, que son los instrumentos de medida, cómo tienen que ser, etc. Pero esto es un poco el marco, ¿de acuerdo? Evaluar en el ámbito psicológico, educativo, como imagino que es profesional, como es el caso de quienes estáis escuchando esto, pues es complejo. Y hay que tomar decisiones de por dónde se empieza a evaluar, qué se evalúa, qué personas e instituciones están implicadas, quién lo evalúa, qué se hace con los resultados. Por lo tanto, en definitiva, para llevar a cabo la evaluación, se necesita un modelo integral de evaluación. Esto es muy importante. El modelo clásico general de evaluación, digamos que tiene siete componentes, a los cuales hay que dar respuesta. Y hoy aquí me voy a hacer que tener muy claro los siete componentes, que toda evaluación, que todo proceso de evaluación debe dar una respuesta clara y objetiva. De lo contrario, el proceso de evaluación no llegará a buen término. La primera, la primera aspecto al que hay que dar una respuesta clara es qué se evalúa y para qué. Esto es esencial para que las personas evaluadas tengan total transparencia respecto al proceso evaluador. Si esto no se hace bien, puedes sesgar perfectamente todo el proceso de evaluación. En segundo lugar, hay que identificar con mucha claridad las partes legítimamente implicadas en la evaluación. Es decir, quiénes están implicados legítimamente, aparte de la propia persona evaluada o institución. Puede haber otras muchas partes implicadas, que son supervisores, departamentos, etcétera, etcétera. Todas ellas juegan un papel, todas las partes implicadas. Si esto no se tiene en cuenta, puede fallar completamente la evaluación. En tercer lugar, debe quedar muy claro quién evalúa sus competencias. Y en cuarto, que es un poco el leitmotiv, el origen de esta charla, es cómo se evalúa. La metodología, los test, por supuesto, tienen que ser rigurosos, objetivos, fiables, válidos, etcétera. De eso hablaremos. Pero en mi actividad habitual de consultor y demás, suele lógicamente llamarme para este aspecto de la parte del cuarto punto que estamos tratando, del cómo. Sin embargo, muchas veces el proceso evaluativo ya se ha estropeado en las fases anteriores. Y ya da un poco igual el tipo de pruebas que utilicemos, porque nos han seguido un poco los aspectos que estoy comentando. Esto es muy, muy importante tenerlo presente. Con mucha frecuencia, cuando llego a aconsejar a una institución o algún tipo de empresa, etcétera, para cuestiones de tipo metodológico, en los test cuestionarios, sencillamente el proceso ya está muy viciado, ya está, digamos, que los pasos previos nos han seguido como debe de ser. Por tanto, es muy importante. El mensaje es, en definitiva, que en un proceso de evaluación no solo hay que tener, por supuesto, los instrumentos de evaluación, sino otros muchos aspectos. En quinto lugar, muy importante, es el feedback, la retroalimentación, la información, que se da a las partes legítimamente implicadas. Cada parte legítimamente implicada en una evaluación debe recibir su informe. Por lo tanto, el evaluador debe enseñar con mucho cuidado qué tipo de informes va a hacer según el tipo de receptor. Una evaluación siempre genera mucho más, muchos, varios informes, dependiendo siempre de los receptores. No es lo mismo el informe para el político de turno, que lo necesita, probablemente muy breve, es lo que se denomina un informe ejecutivo, que el que recibe el director del departamento, etcétera, etcétera. No olvidemos que tal vez podemos llevar a cabo una buena evaluación, pero si fallamos en el FIGMA, en la retroalimentación que damos a las partes, la evaluación ha fallado. En sexto lugar, una evaluación siempre tiene que generar planes de mejora, es decir, no se evalúa por evaluar, hay que de ella se deduce que algo hay que mejorar. Y finalmente, el séptimo aspecto de este modelo general, clásico de evaluación, es siempre tener muy presente la opinión de las partes implicadas. Todo participante hay que detectar cómo lo percibe y es muy importante, ciertamente. Bueno, este es el marco general. Dicho lo cual, yo, lógicamente, en esta charla voy a centrarme en el apartado cuarto, era cómo se evalúa, es decir, la metodología, los cuestionarios, etcétera. Pero, ciertamente, quería resaltar estos aspectos más generales de la evaluación porque, insisto, con mucha frecuencia me encuentro con que el proceso evolutivo se ha estropeado independientemente del tipo de pruebas que se utilicen. Antes de empezar a entrar con este aspecto, una reflexión de fondo, vamos a decir, un minuto de filosofía, que puede ser interesante, y es por qué es difícil evaluar los aspectos de las personas, bien sean psicológicos, educativos o profesionales. ¿Por qué? Es importante, antes de entrar en los detalles más técnicos, tener claro este tipo de cuestiones. Solemos decir que las razones profundas de la dificultad inherente a la evaluación de las variables de carácter psicológico, educativo, profesional, dependen de dos razones, tienen dos fuentes la dificultad. En primer lugar está el nivel epistemológico, el nivel de conocimiento de las variables que evaluamos, y luego la naturaleza, su naturaleza. Dos comentarios muy breves sobre estas cuestiones que conviene tener claras porque permiten identificar la dificultad inherente a las variables que evaluamos. El nivel epistemológico de nuestras variables es, por ejemplo, si empezamos por citar conocimientos y ciencias de más básicas a menos básicas, pues digamos el conocimiento más básico sería la física, luego un conocimiento algo menos básico sería la química, de hecho los físicos consideran a los químicos un poco superficiales, un conocimiento un poco menos básico sería lo biológico, los químicos consideran que los biólogos que al final todo es química, y las variables que nosotros manejamos psicológicas, educativas, que evaluamos está en el nivel siguiente epistemológico, está entre estas variables los conocimientos educativos, los comportamientos psicológicos, es una banda epistemológica acotada entre lo biológico y lo cultural sociológico. digo esto porque un error muy frecuente de personas con una formación poco seria cometen dos errores muy importantes que son un reduccionismo biológico pensar que este tipo de variables profesionales psicológicas educativas quedarán explicadas cuando se conozca su fundamento biológico ni mucho menos tienen su propio nivel explicativo. Naturalmente hay que explicarlo, hay que entender los aspectos biológicos, pero las variables del tipo rendimiento académico rendimiento profesional inteligencia extraversión neuroticismo jamás son explicadas por un reduccionismo biológico. Y otro fallo otro error otro reduccionismo que impida a la gente entender bien estas cuestiones es el reduccionismo por arriba el pensar que estas variables tienen una explicación de carácter cultural o sociológica ni mucho menos. Nuestras variables tienen sus raíces en lo biológico y sus ramas en lo cultural sociológico pero no se reducen a ello. Esto es un poco lo importante por eso tienen unas características especiales y por lo tanto su medición su evaluación va a tener también unas características un poco especiales eso es lo que hay que entender bien. Y el otro condicionamiento que hace peculiar solemos decir que nuestras variables están digamos una tiranía están entre dos tiranías la tiranía de lo biológico de que todo está escrito en los genes mucho menos y la otra la tiranía de lo cultural sociológico del constructivismo radical de la ingeniería social ahí se mueven ahí no hay que caer en esos dos errores reduccionistas uno por abajo y otro por arriba esto es importante entender esta naturaleza epistemológica es importante para luego medir de manera adecuada y el otro aspecto que condiciona nuestra medición es que las variables que vamos a manejar tienen vamos a decir son recientes filogeréticamente sabemos a veces pedir a nuestros estudiantes de doctorado que hagan un ensayo sobre qué edad tiene lo psicoeducativo bueno por recordarles algunas edades como bien saben pues nuestro universo tiene unos 15.000 millones de años la tierra tiene unos 4.500 millones de años la vida 3.000 millones de años y nuestro objetivo de evaluación el Homo sapiens solamente tiene 200.000 años bueno pues eso esas variables al ser tan recientes tienen también unas características muy especiales si me permiten recomendaros un libro muy reciente donde se plantean todas estas cuestiones muy bien es el de Sapolsky que publicó en 2017 en Behave conducta comportamiento que está publicado en Nueva York bueno dicho esta introducción entiendo que lo que me piden es que hable de evaluación en contextos educativos y organizacionales dado que es la facultad de medicina el eje central en la evaluación en este ámbito lógicamente es el rendimiento educativo y el rendimiento profesional nosotros enseñamos a nuestros estudiantes la fórmula canónica del rendimiento académico y profesional el rendimiento que es muy parecida a la fórmula de Einstein el rendimiento es igual a la capacidad por el esfuerzo al cuadrado por lo tanto el tipo de variables que se miden ahí pues son todas las relativas al rendimiento bien sea académico bien sea profesional todas las relativas a la capacidad a las aptitudes con P y todo lo relativo a lo que es el esfuerzo la motivación esto es un poco el ámbito el tipo de variables que yo entiendo que están interesados en evaluar las personas que estáis escuchando esto en un modelo general de rendimiento educativo pues hay siete dimensiones hay que tener en cuenta siempre las características personales las aptitudes la personalidad la motivación las actitudes con C los compañeros bien sea de trabajo bien sea del ámbito educativo los supervisores o jefes la tarea centro de trabajo ambiente familiar y esto es un poco el tipo de variables que se manejan aparte de las llamadas competencias transversales soft skills tan importantes y que bueno por ejemplo según el instituto nacional de empresa de empresa español recursos humanos por ejemplo las más importantes las diez más importantes cualidades personales al hilo aparte de las competencias meramente profesionales estas soft skills serían la responsabilidad la iniciativa la capacidad intelectual la tenacidad la creatividad la ética la lealtad seguridad en sí mismo discreción y sinceridad evaluar esto no es fácil por eso estamos aquí precisamente hoy este mismo instituto nacional de empresa cuando habla de evaluar estas competencias transversales las habilidades sociales pues las más valoradas por las empresas la primera sería trabajo en equipo adaptación ganas de aprender superación disponibilidad organización capacidad de comunicación integración capacidad para las relaciones sociales y saber y dotes de mando muy importante señalar que la evaluación en contextos laborales ha sido regulada relativamente a nivel internacional hace poco por la norma ISO 10.667 todos aquellos que evalúen en este ámbito deberían de tenerla muy en cuenta la filosofía de esta norma ISO saben que las normas ISO no son regulaciones legales pero se adoptan a nivel internacional y regulan de alguna manera pues la regla fundamental de esta norma ISO 10.667 es que las personas hay que evaluarlas siempre basadas en evidencias empíricas siempre hay que ser capaz de responder de la evaluación que hacemos mediante evidencias empíricas toda evaluación que se ha llevado a cabo que no esté respaldada por evidencias empíricas no tiene ningún valor ni ante cualquier autoridad de carácter deontológico y profesional o incluso legal si ello ocurriere en suma en esta conclusión inicial antes de entrar en cuestión de unas técnicas serían dos conclusiones evaluar las variables psicológicas educativas profesionales es complejo naturalmente pero disponemos afortunadamente de una metodología de unos modelos para hacerlo de forma rigurosa y objetiva y de eso vamos a hablar un poco ahora lo primero que vamos a decir es vamos a ver en este tipo de variables que he caracterizado de una manera así a grandes rasgos que avances recientes observamos por donde van los tiros esto es un poco lo que vamos a comentar como curioso yo personalmente acabé mis estudios de psicología en la Universidad Complutense de Madrid en 1977 en fin por aquellas fechas había una tecnología psicométrica sencilla existían tarjetas perforadas ordenadores inmensos no había por supuesto portátiles y curiosamente no existía internet o sea que aunque muchos de ustedes no lo crean se podía hay vida más allá de internet ¿no? 41 años después que es lo que llevo trabajando en estos temas en 2018 pues todo ha cambiado los modelos psicométricos son muy sofisticados tenemos ordenadores personales portátiles por doquier de hecho ahora estamos comunicando a ustedes en México y yo aquí en Oviedo en el norte de España internet y Google están ahí cambiando nuestras vidas y la evaluación como comentaré más adelante se está volviendo cada vez más informatizada evidentemente estos grandes cambios se han producido y lo que voy a comentar ahora es ¿qué ejes de desarrollo han seguido? ¿cómo se han producido estos grandes cambios? ¿qué líneas? bueno voy a distinguir seis grandes avenidas seis grandes líneas por las cuales han entrado los cambios en la evaluación de personas bien de carácter bien sea como digo de carácter psicológico educativo de ciencias de la salud social etcétera estos seis ejes que voy a comentar por los cuales se han introducido los grandes cambios en la evaluación son los modelos de medida la tecnología utilizada el tipo de ítems la fiabilidad creo que ustedes llaman confiabilidad la validez y el uso de instrumentos de medida esas son las seis grandes avenidas por las que se han introducido todos los cambios en la evaluación voy a comentar un poco en cada uno de ellos primero los modelos de medida ¿qué ha pasado? bueno lo que ha ocurrido es que desde la propuesta clásica del modelo de de Spearman de 1904 ha sido muy fructífero y probablemente los profesionales que están ahí trabajando la mayoría de las pruebas que utilizan todavía están basadas en este modelo de Spearman que es un modelo lineal modelo lineal clásico que asume que cuando utilizamos una prueba para evaluar a una persona la puntuación empírica que obtenemos tiene dos componentes uno un componente de error aleatorio y otra la parte verdadera y todos los planteamientos psicométricos provienen de las distintas formas de estimar ese error de la puntuación y esto es la la teoría clásica ciertamente ¿no? es el origen de la teoría clásica en la cual pues básicamente para 1950 en el libro de Gullixen sintetiza perfectamente toda la teoría clásica ¿y qué problemas tiene ese planteamiento originario en Spearman que no sabía resolver adecuadamente y por lo y por lo que surge la teoría de respuesta a los items es decir eso es lo que hay que entender muy bien ¿qué problemas existían? ¿qué no sabía resolver adecuadamente la teoría clásica? pues el problema fundamental que tenía un poco acomplejados a los vamos a decir a los científicos de las ciencias sociales y de la salud cuando utilizaban pruebas es que la teoría clásica si se evalúa una variable pongamos la inteligencia a tres personas distintas con tres test de inteligencia no hay manera de responder no se pueden comparar las personas no se puede decir qué persona es más inteligente ¿por qué? porque la teoría clásica cada uno de los test mide una escala diferente y esto realmente constituía un problema serio para digamos a nivel científico para la evaluación de las ciencias sociales y de la salud ¿qué es el meollo? ¿cuál es la gran aportación de la TRI? pues que los modelos de TRI lo que permiten es que independientemente de la prueba utilizada para evaluar los resultados vienen en la misma escala y esto es un avance impresionante y que abre otras muchas vías luego de carácter técnico y demás pero conceptualmente este es el centro del gran avance de la TRI respecto a la teoría clásica que lo que solemos denominar la invarianza de las puntuaciones es decir que y ya da igual el test que utilicemos el resultado siempre viene en la misma escala podemos decir que con la TRI la época en la que había que utilizar el mismo test con todas las personas ha terminado y como luego veremos se generan nuevos tipos de test este es el gran cambio en cuanto a los modelos psicométricos es el gran avance por supuesto dentro del marco clásico sigue funcionando un modelo denominado la teoría de la generalizabilidad que permite explorar un poco las fuentes de error y por supuesto dentro del marco clásico sigue funcionando el modelo de test referidos al criterio que permite evaluar aspectos a nivel educativo y profesional un asunto muy importante que a veces se confunde la TRI no elimina la teoría clásica son modelos complementarios que dependiendo de cada situación se utilizará uno u otro los avances tecnológicos nunca anulan a los anteriores siempre conviven y por ejemplo un gran avance como es por un ejemplo una analogía los aviones no eliminan las bicicletas sencillamente cada cual sirve para una cosa por lo tanto el enfoque clásico sigue vigente por supuesto y para unos aspectos utilizaremos el modelo clásico y para otros los modelos de teoría de respuesta a los íter este por lo tanto en cuanto a los modelos es el gran cambio el segundo eje la tecnología ¿qué pasa con la tecnología? ¿qué ha ocurrido? pues ha ocurrido algo muy simple que el papel y lápiz está mutando en la informática en los ordenadores cada vez más test se aplican por ordenador y aquí el gran cambio tecnológico lo que solemos lo que solemos denominar la aplicación matadora es decir la aplicación que arrasa es lo que se ha denominado los test adaptativos informatizados ¿qué son los test adaptativos informatizados? son no confundir con test informatizados puede haber test clásicos muy informatizados que se pasan en la pantalla del ordenador el EPI de AI sin cualquier otro no los test adaptativos informatizados se refiere a que nosotros vamos aplicando el test ítem a ítem y vamos ajustando el tipo de ítems que les pasamos a las personas va a depender de la respuesta que da a la anterior es decir vamos ajustando vamos adaptando el tipo de ítem es decir que a cada persona pasaremos un test distinto adaptado a sus características ¿por qué podemos hacerlo? porque los modelos de TRI como comenté antes permiten independientemente del test que utilizamos que el resultado esté en la misma escala esto es la gran aplicación no hablo de ciencia ficción esto se está utilizando masivamente en nuestro propio grupo de investigación ha generado varios test adaptativos informatizados uno para evaluar clima laboral otro esquizotipia etcétera hay muchísimos incluso en algunos países ya pruebas para generar universidad etcétera se utilizan de esta manera por lo tanto ese es el gran cambio en la tecnología la evolución hacia del papel hacia la informática la tercera avenida por la que se introducen los cambios el tipo de ítems grandes avances en su elaboración la TRI implica bancos de ítems es decir cuando nosotros utilizamos un test en la TRI lo extraemos de un banco de ítems entonces hay una gran influencia de la tecnología informática en los nuevos en los nuevos ítems en los nuevos formatos hay descritos nuevos formatos claro no puedo entrar aquí más de 50 nuevos evidentemente ¿no? ¿y en qué afecta a qué dimensiones de los ítems está afectando esta innovación tecnológica? pues un autor muy conocido Parsal señala que afectan todos los aspectos por ejemplo la estructura formatos novedosos la complejidad distintos ítems a tener en cuenta no olvidemos que cuando se formulan una pantalla esto permite muchos aspectos la fidelidad fidelidad es un concepto que es el realismo de los ítems naturalmente un ítem puede ser mucho más realista con las posibilidades que ofrecen las pantallas actuales de ordenador un aspecto muy importante la interactividad es decir la reactividad del ítem a la respuesta de la persona uno puede hacer ciertas intervenciones ciertas respuestas en función de esto el ítem va vamos a decir mutando la inclusión de multimedia los ítems actuales llevan audio llevan vídeo llevan gráficos llevan animación esto abre muchísimas posibilidades el tipo de respuesta que demandan ahí se pueden digamos pedir solicitar numerosos tipos de respuesta y un asunto muy importante los métodos de puntuación podemos tener en cuenta los aciertos los errores los tiempos los intentos las estrategias todo está cambiando en la formulación de los ítems al llevarlos a las pantallas de los ordenadores por lo tanto eso es una gran avenida de una gran fuente de novedad el cuarto aspecto más relevante en los grandes cambios es la fiabilidad o como ustedes creo que dicen confiabilidad ¿cuál ha sido el gran cambio? el gran cambio aquí ha sido el paso de un indicador de un indicador general de fiabilidad como es por ejemplo el coeficiente alfa de Cronbach que es un indicador interesante y nos dice bueno pues esta prueba como término medio tiene una fiabilidad de 0.8 0.9 esto está bien pero lo que no nos indica el modelo clásico no nos indica cuál es la fiabilidad de la prueba en función de la competencia de la persona es decir la psicometría clásica sabe ya que una prueba no es igual de fiable para todas las personas y aquí es el gran avance de la función de información de la TRI que nos permite evaluar la fiabilidad de las personas para cada nivel es decir este test para este tipo de persona tiene esta fiabilidad para este tipo de otra y genera las famosas funciones de información tanto de de los ítems como del test la quinta venida de novedad es la validez la validez como ustedes saben perfectamente es asegurarse de que la prueba que estamos utilizando evalúa aquello que pretende una breve historia el primer concepto de validez ya proviene de 1904 de Zordaik la correlación con el criterio Zordaik escribió un libro muy interesante de psicometría en 1904 y hay una anécdota interesante y es que se lo envió a su gran maestro William James con una dedicatoria que le decía maestro le envío este libro no se le ocurra a usted leerlo porque los números y los gráficos le volverán loco pero por supuesto haga que todos sus alumnos lo lean muy sensato desde luego la segunda propuesta es del 51 Curiton la validez de contenido en tercer lugar sigue evolucionando en el 55 Cronbach y Mil propone la validez de constructo por eso llegó a hablarse de la santísima trinidad de la validez contenido criterio constructo para el año 89 Messick propone la validez consecuencial es decir incluir dentro de la construcción de la prueba el análisis de las posibles consecuencias del uso de la prueba y hoy día vista esta evolución digamos que en los estándares de la American Psychological Association publicados los más recientes 2014 y ya los de 1999 nuestra concepción actual de la validez es de carácter unitario y general es decir validar una prueba en realidad no es validar la prueba es validar las inferencias que se hacen a partir de las puntuaciones de la prueba y por lo tanto sigue la lógica de cualquier otra vamos a decir validación científica es decir hay que aportar evidencias de validez y así se habla ahora no se habla de tipos de validez sino de evidencias de validez que las que hacemos a partir de de las puntuaciones de la prueba son adecuadas este es el gran cambio en la validez un aspecto muy importante muy debatido en el contexto de la validez y que no puedo pararme mucho son el problema actual de los autoinformes hay como ustedes saben seguramente todo una manera la utilización de autoinformes en la cual la persona informa sobre sí misma mediante pruebas escalas etcétera esto plantea problemas serios sobre todo en determinadas situaciones de selección de personal y demás la posible distorsión que se produce hay toda una literatura psicométrica especializada para plantear alternativas a los autoinformes no puedo detenerme aquí como son las pruebas ipsativas test comportamentales test situacionales test de asociación implícita indicadores neurobiológicos heteroinformes o proxys estrategias psicométricas es decir hay toda una fuente de especialización intentando salvar la validez de los datos obtenidos mediante autoinformes claro la gran ventaja de los autoinformes son muy rápidos muy económicos evidentemente pero tienen muchos problemas ciertamente finalmente el sexto aspecto sobre que ha evolucionado notablemente de la evaluación es el uso de los test hay un interés creciente que proviene de como les he comentado de los planteamientos de la validez consecuencial de tener en cuenta la consecuencia del uso de los test miren para que un test una prueba una escala sea adecuadamente utilizada tienen que darse dos condiciones uno que el propio instrumento de medida tenga unas propiedades psicométricas adecuadas y dos que los profesionales que lo utilizan estén preparados si se juntan estos dos aspectos pues habrá un uso adecuado todas las sociedades internacionales y nacionales tienen proyectos muy interesantes para tanto a nivel nacional como internacional para intentar mejorar el uso de las pruebas ¿por qué? porque sabemos que a veces no es suficiente como les decía antes que una prueba sea adecuada psicométricamente sino que también los usuarios tienen que hacerlo adecuadamente hay dos grandes estrategias que se utilizan para mejorar el uso de las pruebas una que denominamos restrictiva que es restringir el uso de las pruebas a personas que están formadas capacitadas acreditadas y otra estrategia que denominamos informativa que se refiere a diseminar todo tipo de información sobre las pruebas profesionales para que digamos las utilicen adecuadamente si están interesados por ejemplo hay un modelo muy interesante el ZR que hemos desarrollado la Comisión Europea de TES y que varios países hemos adaptado entre otros España podéis consultarlo en la página web del Colegio Oficial de Psicólogos de España es libre lo pueden bajar libre y es un modelo de evaluación de la calidad de las pruebas este modelo ha tenido mucha influencia en todos los países y en España en particular porque de alguna manera es una especie de golden rule es un modelo que ahora los editores de pruebas hacen a los autores que sigan para construir para desarrollar instrumentos por lo tanto es muy importante este ZR que se refiere ZR significa cuestionario evaluación de test la RD revisado y es de libre acceso por lo tanto por supuesto mi último libro de introducción a la psicometría lo incluyo también de estas dos estrategias si me preguntan cuál es la más adecuada yo les diría que hay ambas hay que determinadas restricciones son necesarias y luego hay que diseminar información por lo tanto hay que combinar ambas estrategias bien dicho eso esas seis avenidas de grandes cambios por los que ha entrado por los que se ha guiado la evaluación ¿cuáles son las perspectivas de futuro? digamos ¿en qué temáticas hacen nuestros doctorandos sus tesis? ¿qué es lo que está pasando? bueno voy a comentarles mis ideas sobre esto y naturalmente son muy discutibles ¿no? aparte que predecir el futuro es muy complicado como bien nos enseñó en su famoso libro Nassim Taleb del Fis de Nebro en el cual el argumento central muy interesante Nassim Taleb es un catedrático de matemáticas y de economía de Harvard nos indica que prácticamente hay que tranquilizarse porque nadie es capaz de predecir cosas importantes del futuro lo titula Cisne Negro porque los europeos pensaban que todos los cisnes eran blancos hasta que los que viajaron a Oriente encontraron cisnes negros por lo tanto digo esto para curar un poco un saludo y lo que les comento aquí pues en fin es lo que veo yo más probable por vista de lo que está ocurriendo solemos decir los psicólogos que lo que mejor predice el futuro es el pasado pero tampoco me extrañaría nada que no acertásemos vamos a ver lo que está influyendo fundamentalmente en la evaluación como ya he comentado antes en algún momento es sin duda alguna los avances tecnológicos Leslie White es una antropóloga muy famoso de origen psicológico y en el 43 dio la fórmula de la cultura y si cultura es igual a energía por tecnología lo que viene a decir Leslie White es que la tecnología es la variable independiente y el sistema social es la variable dependiente los sistemas sociales son por lo tanto determinados por los sistemas de tecnología y el cambio de la tecnología cambia el segundo esto es así bueno pues si es así para la cultura en general en sentido amplio lo es también por supuesto para la evaluación los sistemas de evaluación van cambiando en función de los avances tecnológicos evidentemente este futuro por lo tanto se da en ese contexto de cambio tecnológico y nos gusta a los psicólogos decir que hay ese cambio tecnológico se está produciendo una especie de guerra de las inteligencias la inteligencia humana hecha de carbono y agua frente a la inteligencia artificial hecha de silicio parece que vamos ganando un poco los del carbono y el agua a los del silicio pero en fin no nos confiamos porque cualquier día ellos son muy rápidos ¿no? las dos inteligencias tienen sus ventajas y sus inconvenientes pero estoy seguro que los humanos objetivo de nuestra evaluación acabarán siendo homo sapiens 2.0 es decir probablemente combinando buscando el interfaz adecuado entre el carbono y el silicio y esto va a ocurrir en la evaluación y en todos los ámbitos exactamente ¿no? esto los artistas a los cuales hay que seguir siempre muy de cerca tanto los plásticos como los literarios etcétera porque si bien no tienen formación formal ni de educadores ni de psicólogos ni de evaluadores tienen como trabajan con el mismo material que nosotros con los humanos tienen insights sobre este tipo de cuestiones de la problemática implicada en los avances tecnológicos y solo me cito por ejemplo películas como Metropolis The Fitland del 27 o 2001 la diseña del espacio de Kubrick del 68 Blade Runner de Ridley Scott del 82 Matrix de Lana y Anther Wachowski del 99 o Inteligencia Artificial de Spielberg del 2001 y ahí plantea estas cuestiones de la interacción carbono-silicio de la inteligencia artificial natural y ahí en esa misma matriz en ese mismo contexto es donde se mueven los avances de nuestra de nuestra evaluación hace poco preguntábamos a un bioquímico candidato al premio Nobel López Otín díganos qué profesiones desde su ámbito de la bioquímica ve de futuro que aún no existe porque entendemos que nuestros estudiantes universitarios tenemos que prepararlos para profesiones que aún no hay y nos comentaba hombre pues yo vería reprogramador celular editor de genomas lector de mensajes genéticos analista de riesgos genómicos ingeniero de los sentidos esto es un poco el futuro que nos espera y es ahí donde tenemos que evaluar nosotros evidentemente el impacto de las nuevas tecnologías en evaluación se da en cinco en cinco niveles uno en el diseño de los instrumentos dos en la generación de los ítems en la presentación de los ítems tres cuatro en la puntuación de las pruebas y en la evaluación a distancia la evaluación a distancia ya es un hecho de nuestros días actualmente en la selección de personal por ejemplo el evaluador está en Madrid el trabajo está en Ámsterdam y el candidato está en México esto hay ya cantidad de empresas por ejemplo cito por ejemplo los bancos que ya no admiten papel y lápiz en las evaluaciones porque ya no se pueden permitir el lujo de reunir a todas las personas en un sitio para evaluarlas esto genera problemas novedosísimos en los que se especializa la psicometría por ejemplo la autentificación cómo certificar que la persona que se sienta ante el ordenador para responder es ella la seguridad etcétera todo absolutamente novedoso evidentemente el profesor Ronald Hamilton de la Universidad de Massachusetts con el cual tuve el honor de un siglo comenta que en su opinión las seis líneas más o más futuro por donde se producirá una gran actividad evolutiva en el ámbito psicométrico serían las siguientes la primera el uso internacional de los test esto plantea problemas serios de invarianza de adaptación etcétera todos los exámenes internacionales PISA PIRS etcétera Terce en su caso en Nueva América plantean serios problemas técnicos en este sentido pero es muy importante el mundo se encoge es pequeño ¿no? Segunda línea nuevos modelos psicométricos ciertamente hay un gran avance mismamente acaba de publicar en tres volúmenes van der Linden como editor los avances en TRI y es impresionante lo que hay evidentemente acaba de salir el libro como os he comentado antes tercera línea nuevos formatos de ítems mediados por el avance por los avances de carácter informático en cuarto lugar los test informatizados unidos a internet demoración a distancia etcétera etcétera y un aspecto muy interesante es que a veces la gente se le escapa muy importante la elaboración de informes es muy importante con estas evaluaciones tan sofisticadas ser capaces de comunicar adecuadamente a las partes legítimamente implicadas los resultados de la evaluación de hecho en uno de los últimos congresos europeos de metodología la lección magistral y central del congreso fue precisamente impartida por Roland Hamilton sobre nuevos sistemas de desarrollo de informes la guía de un desarrollo de informe siempre es el mismo que la persona destinataria lo entienda si nuestros informes si el destinatario no nos entiende la evaluación ha fracasado y última línea y como consecuencia de todas las anteriores es la necesidad de formación técnica de las personas encargadas de hecho de todas las personas que formamos en este campo psicométrico de evaluación etcétera ciertamente todas se encuentran trabajo rapidísimo como anécdota les diré que Hamilton siempre se queja de que su famoso máster en psicometría de la universidad de Massachusetts en la bella ciudad de Amherst muchos de sus estudiantes no terminan el máster porque las ofertas tentadoras de la industria de la evaluación que les hacen y claro la aprovechan la oportunidad desde luego las nuevas tendencias de evaluación pasan por la evaluación online lo cual como les comentaba en la construcción de pruebas las simulaciones multimedia incluyendo en las pruebas vídeo animaciones y la gamificación nuestras pruebas se van pareciendo que además a los juegos de Mario Bros y compañía a menos rápidos y encaja muy bien en la cultura juvenil en nuestros futuros en fin clientes o usuarios por ahí ciertamente están yendo los tiros una técnica muy novedosa muy reciente sobre todo para la gente que trabaja en contextos de psicopatología pero aplicable a otros es el network analysis el análisis de redes que permite un análisis estructural dinámico de datos intraindividuales permite la interacción entre síntomas redes de síntomas FIGMAC entre síntomas muy interesantes se está utilizando en psiquiatría y en otros ámbitos patológicos ciertamente es un planteamiento muy reciente y que va más allá de las técnicas multivariadas que se quedan un poco estáticas para todo esto implica por ejemplo maneja estas redes network analysis permite la evaluación la integración de la evaluación ambulatoria ahora mismo muchos profesionales de la psicología y otros llevan a cabo lo que se denomina evaluación ecológica momentánea o también denominada muestreo de experiencias y es que como todos llevamos colgados tantos dispositivos se evalúa continuamente a la persona el autorregistro diario a través de dispositivos móviles teléfono PDA pulseras etcétera y ahí podemos evaluar el registro de uno o dos minutos continuamente esto tiene muchísimas ventajas porque incrementa la validez ecológica reduce el sesgo retrospectivo no hay que preguntarle oiga la última semana no es momentáneo permite evaluar aspectos contextuales es aplicable todos los ámbitos evaluativos y facilita la intervención ecológica momentánea si una persona de repente tiene una alarma de suicidio de lo que sea es por donde van los tiros estamos prácticamente comentar conectados continuamente y por lo tanto la evaluación va detrás de esa conectividad que duda cabe el uso de smartphones como terminales de evaluación in situ cada vez es más habitual esto plantea una cosa curiosa y es que necesitamos técnicas muy poderosas para analizar todo ese canal tan potente de datos y es aquí donde surge el concepto de data mining de minería de datos o de como actualmente casi se denomina más big data el análisis de grandes datos curiosamente nuestras técnicas multivariadas potentes correlación canónica análisis factorial etcétera se han quedado muy pequeñas ya no permiten analizar esta inmensidad de datos que generan las personas mediante dispositivos o en las redes sociales tal vez conozcan un trabajo muy reciente 2013 en el cual los autores ingleses encuentran que el análisis de los me gusta de facebook es mejor predictor de la personalidad que el famoso test big five por aquí van las líneas de investigación todo este tipo de datos nuevos que están apareciendo por supuesto esto combinado no quiere decir que anule los sistemas anteriores como antes decía los grandes avances siempre se combinan con lo clásico va a depender de cada situación pero ciertamente estos son los aspectos que más que están abriéndose nuevos lo cual plantea retos cada vez más importantes en fin concluiría diciéndoles que mi impresión general de estas grandes líneas que os he comentado es que vivimos tiempos excitantes en la evaluación con una impresión muy positiva de la ebullición y cambios que están teniendo lugar en el ámbito de la evaluación así que mi consejo es que no conviene perdérselo y porque el agua pasa una vez por delante del molino en fin espero que les haya resultado de interés inspirador no he venido a solucionar de un plumazo todos los problemas pero bueno darles un pequeño insight una pequeña idea de la panorámica de la evaluación que ciertamente es estimulante y es un campo de mucho interés y muy vivo de investigación espero que les haya resultado interés y nada más muchísimas gracias por su atención ¡Gracias! ¡Gracias!